Música Sama de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Samba, en ti te canto, porque en tu canto de tambor Caricia de tu pañuelo, me va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, me va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé Hola gente, ¿cómo están? Samba de mi esperanza Pueden encontrar la intro de esta samba, el acompañamiento y el canto En un video que ya hice hace tiempo, que se llama Como canto y toco samba de mi esperanza Ahí pueden encontrar todas las notas que hice en este video Nos estamos viendo, suerte Gracias Gracias